tenemos la peor agenda semanal si lo puedo decir no sé si una de las peores pero bueno aquí vamos miércoles mañana recarga la galaxia viene una moto muy básica baúl del tesoro una skin de mujer luego de ahí nos pasamos hasta el día viernes no hay nada no hay nada el día jueves no hay nada torre bulla de regreso torre bulla para hay personas que son nuevas si no conoce la torre bulla se las voy a mostrar por acá lo que es esta torre bulla es una skin que ya ha salido más de una sola vez si una skin que ha salido más de una sola vez y por acá está el traje completo esa esa es la skin ahí está y vamos a tener también el regreso de los puños bulla si los maravillosos y los repetidos puños bulla que ya han llegado más de una vez ahí está de regreso la skin bulla una vez más ahí está el chat se está si tiene la razón es un asco de agenda pero bueno el día sábado recarga evolutiva está de regreso la ump evolutiva para aquellos que no conozcan la ump también sí 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 la ump está de regreso gente lo sé lo sé lo sé la vamos a tener la verdad me esperaba algo mucho mejor chat me esperaba algo mucho pero que mucho mejor ahí está la ump evolutiva por si la quieren obtener pero bueno ruleta mágica y el día sábado va a estar llegando adicional va a estar llegando lo que vendría siendo el nuevo pase bulla para los que no han visto el pase bulla se los voy a mostrar por acá a ver vamos a pasar por acá les voy a mostrar el nuevo pase bulla ahí está por si no lo han visto ahí está pase bulla ese es el nuevo pase bulla gente va a ser regreso en mi opinión siento que es lo único que se puede rescatar gente creo es lo único que se puede rescatar sinceramente es una de las peores agendas semanales que ha llegado a arena si es porque la verdad la mayoría que trajo ahí son skin que ya han llegado al juego la verdad ni siquiera obviamente el pase lo han anunciado que es gratis pero así ahí tenemos las primeras recompensas del pase del pase bulla para los que no lo han visto si quieren adquirir este pase adelante tienen toda la decisión del mundo pero solamente pues tenerlo como tipo de colección no ahí está atributos de saca 47 cargador precisión y menos una velocidad de recarga ahí está ahí está el pasecito se los estoy mostrando gente ya santi lo subió y si pase bulla todo lo que vamos a tener así que claro que es lo único conveniente ahí lo tenemos tenemos la skin de la chica la skin de la chica dicen que se ve un poquito y sí pero pues se le puede combinar varias cositas no muchísimas cositas ahora mi opinión respecto a la agenda del 1 al 10 cuánto le doy si la neta le puedo dar un 0 se le pone a dar 0 pero bueno le doy un 1 a la agenda semanal porque creo que lo único bueno es el pase loco porque es algo que no se ha visto pero todo lo demás ya es repetitivo es repetitivo quiero que me den de todas maneras su opinión quiero que me den su opinión compartan este directo en tiktok de mi reacción como ustedes quieran pero loco es uno es uno de los peores pas de este agendas que han llegado de arena se esperaba algo mejor todavía falta los angelicales que no han salido no sé por qué no lo ha traído de arena faltan los angelicales que no han llegado falta la skin de la piña que no ha llegado todavía no ha llegado chat no sé por qué hay muchísimas cosas que realmente faltan que llega la tan pero lastimosamente pues no lo trae no sé por qué pero bueno se esperaba algo mejor la verdad se esperaba algo mejor respecto al aniversario se ve muy apagado el aniversario de igual manera chat se ve muy apagadísimo pero pues ahí tenemos el pase no ahí está el paso la skin de chico la skin de chico siento que si se le puede rescatar algo la skin de chico del pase se ve un poquito bien y si por así decirlo más o menos creo que le rescataría lo que vendría siendo la parte pues del torso no los pantalones los tenis no son tan llamativos no me gustan el pelo tampoco pero lo tenemos ahí está sí toda la mayoría todo la tan yo creo que va a decir no recarguen más no recarguen más creo que tienen razón web pero bueno ahí tenemos la querida agenda semanal por acá estamos estamos mostrando todos los premios que va a estar llegando en este nuevo pase trap ahí lo tenemos chicos el nuevo pase trap se ve más o menos no digo que es lo mejor porque pues los premios igual se ve un poquito más o menos bueno diría que siento que hemos tenido pases mucho mejores que estos pero bueno creo que las esquinas podemos rescatar ahí está una que 47 luego tenemos pues más cositas creo que todos se van a ir por el pase trap rap ahí lo tenemos vamos a tener una querida skin de la daga no tiene atributos y no tiene efectos simplemente pues tiene un buen diseño el skin de la daga ahí está va a estar llegando el nuevo pase de a partir del mes de julio ahí está el pase de julio se llama trap una nueva skin de trap todo lo que vamos a tener ahí no todo 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 así que pues qué opinan gente sobre este esta nueva agenda o la neta a ver la mochila también se ve pues algo más o menos pero pues creo que se ve muy muy grandísima esa mochila muy grandísima esa mochila la mochila se ve pues agradable pero vamos a ver todavía el tamaño no vamos a tener la skin de la nueva mascota lo más seguro que también va a estar llegando ya la nueva mascota de forma oficial gente así que vayan 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 viendo si les convence este pasecito bulla que ya lo vamos a tener ya de forma oficial próximamente así que ahí está la skin del perrito ahí está la skin de perrito gente todo esto es lo que va a estar llegando dentro del pase bulla de forma oficial gente ahí está la agenda semanal se esperaba algo mejor se esperaba algo mejor pero bueno ahí lo tenemos gente ahí está es lo que nos dio garena para esta semana esperemos que la próxima agenda semanal mejore porque faltan muchísimas cosas no anunciaron la llegada de la incubadora tampoco porque yo creo que eso va a estar llegando hasta la próxima semana así que pues ahí lo tenemos chicos ahí está todas esas son las recompensas del pase bulla del mes de julio chicos la agenda semanal